Música Miremos este espejo, broñito y reduciente, sin el engrope falso de una mentira más, y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente, mirándonos de frente sin ropa y sin disfraz. Con toda nuestra carga pesada de problemas, hagamos un teorema de nuestra realidad, perdamos todo el vento, la torre y el alfín. En este esclaviento, de frente y de frente. Como somos, sensibleros, colachones, compradores de buzones, por creer en el amor y como somos. Con tendencia al menos drama y enredados en la trama, por vivir en la ficción tan como somos. Como un niño acobardado, con el andador gastado, golpe por echarse a juntar. La canta así en el fondo solidario, más al fondo muy otarios y muy viola pasacán. Vamos a prender, damos pronto el tomo, de asumirnos como somos. Con no somos nunca más. Primero, hacer la fe y después, crear las trampas, tirando por las rampas las tangas a rendir, alzar la boya en un cuello y compensar, bajitos prefabricando, pintos para poder vivir. No, no, sobre todo poder, a dos carrillos, mojando con pintillo la gripe y ocupación. Y así, mango, una cosa, hacemos por un oción, el culto más sagrado de la manducación. Como somos, sensibleros, borrachones, compradores de buzones, por creer en el amor. Como somos, con tendencia al menos drama y enredados en la trama por vivir en la ficción. Tal como somos, como un niño acobardado, con el atador gastado, por temor a echarse a quedar. Ya andas bien en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios, y muy violas más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo, de asumirnos como somos. No, no, somos nunca más.